El dirigente estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, Juan José Ortega, deslintó a los integrantes de este gremio de las agresiones ocurridas contra el Secretario de Educación, Emilio Chaufet Chemor. Estamos revisando las diferentes fuentes que tenemos para definir el grado de responsabilidad de los trabajadores de la Coordinadora, porque el mandato de nuestra Asamblea era realizar dos mítines de manera civil y pacífica, uno en la universidad, el otro en casa de gobierno. Las cosas no salieron como las teníamos previstas. Cuando llegan los compañeros de la CENTE de manera muy representativa, porque solo habíamos convocado a los compañeros del Comité Ejecutivo Seccional, ya había un grupo de personas ahí, no puedo precisar con qué representación o con qué línea sindical, y cuando los señores reciben a los trabajadores de la educación con elementos armados, acompañados de perros, se genera ahí una condición de indignación mayor. Juan, sabemos de antemano que estuvimos presentes en ese evento, pero no podemos sentirnos responsables de la agresión a los vehículos en que viajaban los funcionarios. Afirmó que revisan cada uno de los materiales de video y hay personas que no se han identificado como maestros. Quiero decirles de manera seria y responsable que si fueron nuestros compañeros, así lo aceptaremos públicamente con sus consecuencias, pero en el caso de no ser así y de no identificar a las personas que empezaron a lanzar los primeros proyectiles, también vamos a defender nuestras condiciones, vamos a defender nuestra presencia ahí. Consideró que hubo elementos que detonaron la actuación de los profesores, tales como la presencia de policías armados dentro de Ciudad Universitaria. Reiteró su repudio a la figura del Secretario de Educación, el cual aseguró ha denostado a los trabajadores que agulitín alacente. Rechazamos, repudiamos la figura y la visita del Secretario de Educación Pública por sus condiciones de cómo ha manejado en materia educativa la relación con los trabajadores de la educación. Hago mención que el día 3 de mayo estuvimos en las puertas de la Secretaría de Educación Pública de manera civil, pacífica, intentando entregar un documento denominado hacia la educación que necesitamos los mexicanos y siendo la parte más importante la Secretaría de Educación, fue la única dependencia de gobierno que se negó a recibirnos para la entrega del documento respectivo. Reportó para Noticiero Nuestra Visión América, Juárez Navarro.